Germán, bueno, la segunda feria de microemprendedores, creció el número, el día lo acompaña como la primera, la primera porque era mucho viento, ahora porque, bueno, hay mucho frío, pero se sumaron muchos estamps. Sí, buen día, la verdad que sí, contentos por el número que hay, estamos con aproximadamente 28 puestos locales, más un par que vienen de afuera por primera vez, es la primera feria que lo abrimos a la región, haciendo pruebas pilotos, de la cual nada, la idea es que esto día a día vaya creciendo y poder, quizás en algún momento hasta sea un caguané de los microemprendedores, digamos, en la magnitud de lo que es caguané, de convertirlo en una feria regional de microemprendedores con shows y todo en vivo, hoy hacemos pruebas así, en un ratito va a empezar música de fondo como para acompañar la tarde, pero la idea queda un poquito poder subir espectáculos y demás como para acompañar y que estas jornadas sigan creciendo. Hay muchísima variedad de productos, lo que estábamos viendo ahí, desde artesanías en fierro, hasta, bueno, lo culinario de siempre, tejidos, libros. Sí, tal cual, la verdad que día a día los mismos emprendedores locales se están esforzando para mejorar y superarse, día a día, la variedad de productos es increíble porque es lo bueno, ¿no?, de que no sea siempre lo mismo y que no se vea siempre lo mismo. Y esto de abrirlo a la región hace también generar una competencia sana, ¿no? Decir, bueno, mirá lo que trajo uno de afuera, vamos a ver si no puedo acercar a eso y desde la decoración del puesto a los productos que ofrecen. Hay mucho de lo que es gastronomía, mucho de lo que es para la decoración, para vestirse con algún ponchito. La verdad que es muy variado y está bueno porque también esto de abrirlo poco a poco a lo que es toda la zona significa que van a seguir viniendo distintos productos y está muy bueno. Germán, ¿hasta qué hora van a estar abiertos? Hoy vamos a estar hasta las 17 horas, que es más o menos, ya después, la verdad que estamos en horario de invierno, a las 6 de tarde ya empieza a oscurecer y hace frío. Así que si bien hoy hace frío, el solcito está muy lindo, así que está bueno para venir a tomar mate a la tarde y comprar y consumir los productos que hay acá. La idea es que este sea el lugar, ¿no? Toda esta zona de la estación del ferrocarril. Exactamente, para lo que es la feria esta, que sería una vez al mes, es acá. Pero, por ejemplo, ahora se viene en vacaciones de invierno, que lo vamos a hacer en el Monumento a la Bandera. Va a haber jornada de arte para los chicos, clase de danza, show de magia, vamos a tener cine también. Así que en el día de hoy van a estar saliendo los flyers correspondientes a ese evento y van a acompañar todos los domingos los microemprendedores locales a esa feria. Así que por, digamos, como novedad, solamente por lo que es vacaciones de invierno, vamos a tener feria todos los domingos, pero después va a ser pedo usual una vez al mes en este predio que del día a día irá a crecer. Gracias, Germán. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.